No voy a negarte que has marcado estilo Que has patentado un modo de andar Sin despeinarte por el agudísimo filo De la navaja de esta espídica ciudad Sabías hacer turismo al borde del abismo Pero creo que de un tiempo a esta parte Te has deslizado al lado marrón Tú que eras un maestro en el difícil arte De no mojarte bajo un chaparro Buscando en la basura un gramo de locura Dime que es falso, que ya nunca escribes Que has empeñado el reloj de Raquel Que tu corazón no haya quien lo motive Que has perdido siete kilos en un mes Como te has dejado llevar a un callejón sin salida El mejor dotado de los conductores suicidas Como te has dejado llevar a un callejón sin salida El mejor dotado de los conductores suicidas No es asunto tuyo No es asunto tuyo me dirás y punto Pero reconoce que es crudo aceptar Que no hay ser humano que le eche una mano A quien no se quiere dejar ayudar Y búscate la vida En dirección prohibida Pero no impedirás que levante mi vaso A tu mala salud y te invite a brindar Muerta la amistad sabe igual que el fracaso Y a los dos nos gusta el verbo fracasar Así que tú ni caso Por no agobiarte paso De hacerte la cuenta de las papelinas De que no te fíe ni Rafa el del PAD De que te venda chapas en ciertas esquinas De que te conozcan en cada hospital Como te has dejado llevar a un callejón sin salida El mejor dotado de los conductores suicidas Como te has dejado llevar a un callejón sin salida El mejor dotado de los conductores suicidas De que es y tú no te ha dejado llevar a un callejón sin salida El mejor dotado de los conductoresOver